Mirándote, puede correr mi mente a donde estás Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, mi loco despejándote Los ojos derramándote, en mis sueños florándote Quiero más y mirándote Mirándote, puede correr mi mente a donde estás Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, mi loco despejándote Los ojos derramándote, en mis sueños florándote Quiero más y mirar por el rey ¡Ale! Tú puedes correr mi mente a donde estás Mirándote, si me supieras la locura Yo pienso volver mirándote Puedo correr mi mente a donde estás Mirándote Puedo besarte y puedo tenerte En mis sueños soy feliz Puedo correr mi mente a donde estás Mirándote Solo delirante me vuelves loco y te amo, contigoita Y te amo, contigo papá Mirándote ¿Cómo? Mirándote 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 ¡Muy bien, mis sueños! Mirándote Mirándote Ya! ¡Vaya, mi tira! ¡Otra vez! ¡Amigua! ¡Vaya, mi tira! ¡Vaya, mi tira! ¡Vaya, mi tira! ¡Vaya, mi tira! ¡Oh, la bendita! ¡Sigo tenido! ¡Me desespero! ¡Y sufro por ti, mami! ¡Vaya, mi tira! ¡Doonds, te vas! ¡Vaya, mi tira! ¡ handler! ¡Miradote!